En este lugar se conserva el verdadero elixir de la vida. Es el nuevo banco de leche materna del Hospital Virgen del Rocío. Al igual que soy donante de sangre, ¿qué mejor que donar vida? Al igual que dono sangre, dono leche. Mercedes amamantaba a su hijo y como tenía excedente de leche decidió donarla al banco. Y gracias a ello un bebé prematuro como el de Nazaret multiplicó sus opciones de salir adelante. Yo no tenía leche todavía y una madre anónima tuvo una o dos, no sé cuántas estuvieron alimentando a mi niño. Y si no tenemos la leche de su propia madre, lo mejor es la leche de otra mujer que sea capaz y que tenga la generosidad de donar el excedente de la leche que le sobra para su propio hijo. Van a conocer la historia de Irene, que ahora duerme. Antes han de saber que aquí la leche se trata para evitar cualquier riesgo para los bebés. Se aseguran de que las madres donantes lleven una vida saludable y la leche donada se analiza con rigor. Que garantice que ese producto es exquisitamente estéril en términos de virus. Ella es la madre de Irene, la bebé que nació con 26 semanas de gestación, 750 gramos de peso. Los primeros días te dan poca esperanza, pero nosotros sabíamos, su padre y yo sabíamos que Irene iba a seguir adelante porque tenía mucha energía, mucha vitalidad. En los primeros días le suministraron por sonda leche de otra madre, ideal para fortalecer sus defensas y evitar daños intestinales por consumo de leches artificiales, frecuentes en grandes prematuros. Y ahí está, luchando con éxito por la vida. Y su mamá, con excedente, ahora dona. Te animan, te animan, porque estas situaciones son muy duras de vivir. En los 12 bancos que hay en España, 1.500 madres donan anualmente más de 7.000 litros de leche. Y 2.000 niños reciben este regalo de vida.